Rey de reyes Mi corazón te quiere expresar Dígalo Lo que yo siento aquí en mi ser Dígalo Una alabanza de adoración Es lo que trae Vamos a seguir cantando esta tarde Vamos usando la mano, iglesia Ahí donde está de pie use su mano alegre, alegre, alegre Un poquito más alegre, eso sí Y todos decimos Mi corazón te quiere expresar ¿Qué cosa? Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti, Señor Yo sé que usted lo puede decir más fuerte Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti, mi amor Levante su mano así Y alabaré Eso grite Y mi salvador Porque eres digno de adoración Otra vez Y alabaré Y alabaré Y alabaré Mi salvador Y mi salvador Porque eres digno de adoración ¿Dónde están los que amaban al más bello? Díganme Amén 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 ¿Dónde están los que se enamoran cada día más de él? Díganme Amén Mira qué presencia más hermosa está corriendo desde allá Díganme Díganme Que yo te amo Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti, mi Dios Otra vez Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi corazón Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti, mi amor Todos con la mano arriba Y alabaré Eso grite Y mi salvador Porque eres digno de adoración Otra vez Te alabaré Mi salvador Y mi salvador Porque eres digno de adoración Amamos Señor Amamos precioso Rey de reyes Rey de reyes Y alabaré Amén 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 mis amados hermanos así que Dios va a bendecir en esta tarde a cada uno que en mi presencia mis amados hermanos Dios que se va a bendecir a los apreciables hermanos gloria a Dios a ver quien vive en esta preciosa tarde quien vive en esta tarde a su nombre gloria a Dios mis amados hermanos así que bendiciones a cada vida en esta preciosa tarde mis amados hermanos bueno ya yo ponlo ahora apreciables hermanos como servicio ante la presencia de Dios apreciables hermanos bueno sin antes de todo eh ya la bienvenida especial a nuestro hermano pastor Francisco Tum que va a compartir palabra en medio nuestro en esta preciosa tarde Dios que nos bendecir y así se hizo presente mis amados hermanos como también a la agrupación adoradores del reino nuestro hermano Felipe Dios que se va a bendecir mis amados hermanos también eh Cochich Pachole en esta tarde Dios que se va a bendecir eh como no también a los hermanos que están transmitiendo que están transmitiendo en vivo en esta tarde a producciones Chivalán Dios que se va a bendecir a los hermanos eh que están atrás de las cámaras porque no van a brindar una ofrenda de palmas para ellos mis amados hermanos gloria a Dios en esta tarde como también quizás ya se hizo presente nuestro hermano pastor José Saturrino eh si con chico Dios que nos bendecir en esta tarde mis amados hermanos como también nuestro hermano pastor eh Francisco de León ya se hizo presente Dios que nos bendecir nuestro hermano pastor Francisco también de allá de la unión Dios que nos bendecir muchas gracias mis amados hermanos como también nuestro hermano pastor Manuel también con chico en esta tarde Dios que nos bendecir eh especial también nuestro hermano pastor eh Cipriano pastor Dios bendiga en esta tarde reciba un cordial saludo mis amados hermanos así que Chivalán recibir un cordial saludo en esta tarde pre-preciables hermanos gloria a Dios eh vamos a saludar también a los hermanos que nos están viendo en esta tarde de verdad que bendición de Dios eh nos regala un año mis amados hermanos de quedarnos de verdad sin pastor pero hasta aquí nos ha atendido Dios mis amados hermanos de verdad quizás tal vez ya que ya que ya que pastor chiquibuch no mis amados hermanos Peor sería para ser mis amados hermanos Hacer un animal en el pecho de Dios Con nada que haya ser catat Con nada que haya ser Dios Sino que haya agradecimiento mis amados hermanos Gloria a Dios Por eso, si se van a invitar, si se van a molir Juntamente nos unamos para darle gracias a nuestro Dios Por un año Que el papá se manda a tomar Dios que nos bendecía hermano Pastor José Como les decía hace un momento Este servicio es acción de gracias a Dios Por el ministerio adoradores Adoración celestial Gracias a Dios De verdad Oral Uchanim Es por eso En la presencia de Dios Apreciables hermanos De verdad Yo sé que en el papá Cuando en el ministerio Porque era de la iglesia de Cecilia Con nuestro hermano Pastor Manuel No era de la iglesia de Dios No era de la iglesia de Jesús Cuando en el ministerio No era de la iglesia de Dios No era de las discos No era de los instrumentos Nada Sino que con una guitarra comencé Y solito Ya no sé qué él, no está en el ministerio No está en el ministerio, no está en la guitarra ¿Quién va a cantar con la guitarra? Y es muy cierto, mis amados hermanos Ya después que iban a aceptar los demás hermanos Se congregaron, salieron en invitaciones Salieron en diferentes lugares Pero de verdad, mis amados hermanos Por eso, cuando quitó, se quedó, se quedó mi papá Vamos a ver todavía si va a superar la adoración celestial o no Pero gracias a Dios, mis amados hermanos Se quedó en grabar el primer volumen y fue el último Solo uno, nada más Ya estaba por ensayando en segunda grabación Pero lastimosamente, mis amados hermanos De verdad, nos sentimos muy tristes a la vez De verdad, mis amados hermanos A veces repito, a veces repito, a veces repito, a veces le mal Pero Gracias a Dios, mis amados hermanos De verdad, a pesar de los pesares Dios nos ha ayudado, Dios nos ha fortalecido Así que Dios, que nos bendecida en esta tarde Mis amados hermanos, sin antes de todo Se van a poner de pie Vamos a aperturar nuestro servicio en esta preciosa tarde Quiero saludar a la vida Quiero saludar a la vida, a los hermanos que se encuentran allá en los Estados Unidos En especial, mi hermanos En especial, mi hermano Juan Elías, tu Bernales Dios, como no bendecir Quizás tan genrilo en esta tarde Sigamos adelante en Cristo Jesús Sin desmayar La vida de mi hermano Miguel Ángel Pocastro Dios, como no bendecir en esta tarde A todos mis hermanos que se encuentran allá en los Estados Unidos A la vida de mi hermano Juan Carlos Siga adelante hermano en el ministerio Gracias apreciables hermanos Sigamos adelante en Cristo Jesús Gloria a Dios Así que a los amigos que nos están viendo Dios les bendiga en esta tarde Mis amados hermanos Gloria a Dios Así que vamos a abrir la Sagrada Escritura Mis amados hermanos Siempre en el libro de Salmos 100 Quizás que hoy se imprimen Pero cuando nos vamos a leer una vez más Mis amados hermanos Gloria a Dios En el libro de Salmos Su capítulo 100, su verso 1 y al 2 Mis amados hermanos Siempre honrando al Padre Al Hijo y el Espíritu de Dios Cantar alegre a Dios Habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida de su presencia Con regocijos Gloria a Dios Mis amados hermanos Amados hermanos Isco y el Espíritu de Dios ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 Con alegría Con alegría Con libertad Con gozo Ante la presencia de Dios Mis amados hermanos Ni cuacar que van a cantar Con gozo en esta tarde Te quiero servir mi Señor Con alegría Con paz Sirvamos a Dios Con alegría Mis estimados hermanos Dios es tan lindo con nosotros No podemos pagar Por todo lo que hace Dios Con nosotros Nada mis amados hermanos Nada Nada mis amados hermanos Sino que solo podemos hacer es Cantar Glorificar su santo nombre Entregarle nuestra vida a Él A Él le pertenece Todas las alabanzas Mis amados hermanos Así que Chisquico toque En esta preciosa hora De la tarde Mis amados hermanos Sintámonos gozosos Porque estamos en la casa de Dios Apreciables hermanos Así que Como que me archivo hace un momento Vamos a glorificar Con todas las alabanzas Mis amados hermanos Señor llena mi vida en esta tarde Yo quiero Padre Que Tú me llenes en esta tarde Que dice en el libro de Santiago En el libro de Santiago Mis amados hermanos Su capítulo 5 Y su verso 3 Están viendo la palabra de Dios Está alguno entre vosotros Afligido Haga oración Está alguno Alegre Cante alabanza De la presencia de Dios Si cojo alguien Si cojo un chacachole De esta tarde Copis Rejamlo Si van a orar Santiago Yo vi Ore Y chercatad Señor Regáleme la paz Regáleme el gozo Padre Quiero cantarte Mi Señor Es tan lindo Es tan lindo sentir Su presencia En el Señor Que está en gloria Hacha vejo un momento Recapatad Mis amados hermanos Emboquemos la presencia De Dios Que nos añade Su presencia En esta tarde Chupanala Añadir En esta tarde El gozo Y la paz Hay muchos Traían problemas Pero no le des lugar A tu problema Que te gane Dale lugar A Padre Que está en gloria Te ame Gracias mi Señor Te damos Gracias Dios Estoy confiando Señor En ti Tú eres Es fiel Señor También Amén Nunca me has Dejado Aunque Dejado En el sol Estoy confiando Señor En ti Todo es Posible Si podes Creer Todo es Posible Si podes Creer Creer Se mueve La mano En la Dentro En la Hina En la Dejado Sé Todo lo bueno Cristo que me fortalece ¡Padre mío! ¡Allá de los fuertes y odio en esta tarde! ¡Ahí! ¡Allá de los fuertes y odio en esta tarde! ¡Ahí! ¡Allá de los fuertes y odio en esta tarde! ¡Todos se protege en Cristo y hermanos! ¡Somos pastores de Dios! ¡Qué amor tan grande! ¡No me llame! ¡Posteo Cristo me es mal! ¡No me llame! ¡No me llame! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡ invasion! ¡Gloria a Dios! Déjame hablar diez minutos Cada día son pronto Y nos encontraremos contigo Mamá Ayúdanos a este vídeo Queremos gracias Señor La agrupación, la adoración y el espalda No tenemos nada A pesar de los pesares Aquí nos viene el papá Gracias papito mío por ayudarnos cada día Señor Por eso te damos las gracias a ti mi Señor Reciba nuestra adoración en esta tarde Reciba nuestras alabanzas en esta tarde Dios Bendice la vida Señor al hermano que va a impartir tu palabra A mis hermanos ministerios de alabanzas Señor Úsalos cada día papá Regálenos fuerzas Dios mío Gracias mi Señor por todas tus maravillas Señor Muchas gracias Dios por todo Grandes son tus obras papito Muchas gracias Señor Bendice cada vida en esta tarde Dios Gracias Espíritu Santo Amén Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios mis amados hermanos ¿Por qué no van a brindar una ofrenda a su papito que está en el cielo? Que nos ha dado la oportunidad de encontrarnos en esta tarde mis amados hermanos Bueno antes de todo dejo el tiempo especial a nuestro hermano Cipriano en esta tarde Después comenzamos mis amados hermanos Dios bendecir en esta tarde Bendecir mis amados hermanos Así que tiempo para nuestro hermano Pastor Bendiciones apreciables hermanos Gracias hermano Pastor José David Su esposa Su hermana Pastora Berta Dios le bendiga Hermanos pastores presentes De igual manera a todos los hermanos de la música Hermano Miguel A todos, a todos los que estamos acá Que el Señor nos bendiga Hay mucho que decir Pero hermanos El tiempo es muy breve Porque se va a iniciar el culto Y en este culto pues hermanos Se va a honrar el nombre del Señor Pero al mismo tiempo recordamos La vida de nuestro hermano Pastor José Tum Rodríguez Dios lo tomó Está con él Y nosotros tenemos que prepararnos Porque de repente nos toca a nosotros Pero si Dios hermanos Así lo permite Pues nos vamos La cosa es que estemos preparados Gloria a Dios El privilegio que me han concedido hermano Es orar Pero antes de ello También hay una petición acá De nuestros hermanos Y es tomar un minuto de silencio En memoria De nuestro hermano José Tum Rodríguez Aparte de que es un año que él Partió con el Señor Pues decía nuestro hermano El propósito es también hermanos De recordar ese ministerio De alabanza De música Que el Señor hermanos Le dio a nuestros hermanos Y que han luchado Hasta el final hermano Mauricio Ya vamos a hacer ese Este minuto de silencio Solamente Decía nuestro hermano A veces hay problemas Hay obstáculos Pero que bueno Que podamos obedecer a Dios En la segunda carta De Pablo a Tesalonicenses Dice que en el verso 2 Capítulo 2 Dice Que no nos dejemos mover fácilmente De nuestro modo de pensar Ni nos turbemos ¿Verdad? Ni por espíritu Ni por palabra Ni por ninguna otra cosa Pueden venir muchas cosas A nuestra vida Pero nosotros tenemos que seguir El camino Que fue trazado por Cristo Y que por él Nosotros estamos En sus manos Si usted hermano Le suplico ponerse de pie Póngase de pie Iglesia Todos Iniciamos entonces El minuto de silencio En memoria del pastor José Tum Rodríguez Todos por favor El minuto de silencio El minuto de silencio Gloria a Dios Que Dios les bendiga Vamos a orar Y así el tiempo es Para el hermano que va a coordinar Vamos a orar por la familia Nuestro hermano José Hermana pastora Ánimo hermanos Hermano José David Todos Los varones Los hermanos Aún nuestro hermano Elías Que está en aquel lugar Que Dios Le guarde Y le ayude Allí Donde está Padre que estás En el cielo Ponemos en tus manos La vida Dios mío De la familia De quien en vida Fuera Señor El pastor José Tum Rodríguez Dios eterno De igual manera La iglesia Que hoy Señor Están En este culto Señor bendito Un culto En el cual Se va a honrar Tu nombre Y se va a dar Gracias Porque tú Has sido fiel Con mis hermanos La familia Y con la iglesia Señor bendito Por el ministerio Que él desarrolló No solamente En la predicación Sino también Dios mío Ese ministerio En la alabanza Señor Señor yo te doy Gracias Padre es un ejemplo Para cada uno De nosotros Como siervos Como líderes Precioso Dios Ayúdanos Padre Santo Y que en este lugar Solamente Dios mío Se glorifique Tu nombre Que no haya Señor Disensión Que no haya Ninguna cosa Que venga A estorbar Señor bendito Ese ministerio Para que continúen Los jóvenes Hermanos Quienes Señor Seguirán Padre Santo Ministrando La alabanza A través de los Instrumentos Y por tu siervo Señor Que está al frente Para continuar En la predicación En el cuidar De la iglesia De tu pueblo Te lo pedimos En el nombre De tu hijo Jesús Amén Gloria al Señor Hermanos Dele palmas Al Señor Amén Gloria a Dios Agradezco De manera Especial El privilegio Que se me ha concedido Y voy a dejar El tiempo A quien corresponde Que va a coordinar Hermano Miguel Dios le bendiga Aleluya Quien vive hermanos A su nombre Cuando están alegres En esta tarde Hermanos Gloria a Dios Estamos contentos Alegres Está alabando Un Dios Que vive Que permanezca Para siempre Gloria a Dios Aleluya Bueno ya Bienvenido A cada uno A los hermanos De Cecilia De Xemanzana De Vida Cristiana Los pastores Que Dios Que uno bendecida Amén Gloria a Dios Aleluya Es contentos Hermanos Gloria a Dios Bueno hermanos En esta tarde Hermanos Acción de gracias Por la agrupación Adoración celestial Amén Aleluya 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 En esta tarde Coraz Coraz Juana Aleluya Aleluya Juana Rebeck En esta tarde Gloria a Dios Aleluya Bueno Acercer Con los Con los himnos Para cantar en este lugar Gloria al Señor Una ofrenda de palmas Gloria a Dios Estamos contentos, alegres Estamos cultivando nuestra alma Delante del Señor en esta tarde Amén Aleluya Gloria al Señor A la verdad con la bendición En esta tarde hermanos Nos hagan para que con el que ver Frente de palmas al Señor Amén A saludar a mi hermana pastora Que me eche con seguir adelante en la obra del Señor A nuestro hermano David A su madre esposa A toda la familia pastoral Que nos bendecir Como a todos hermanos Y yo sé que Con alegría pero también Con tristeza Lastimosamente Y compartir con nuestro hermano pastor Pero sin embargo Que me eche la membresía Sigamos adelante en la obra del Señor Amén Que a pesar de que Al recoger a su siervo El Señor Ha sido fiel Y ha respaldado a la iglesia ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Por eso Amén A todos los consejeros Que me eche Que van a seguir adelante En la obra del Señor Que van a llevar al frente Y yo sé que No fue fácil Pero Por eso A los pastores Que van a acuerpar A Dios Que nos bendecir A un grupo Que nos bendecir A nuestros hermanos Diáconos Que nos bendecir Como también A los televidentes En diferentes lugares Que nos bendecir A mis hermanas solistas También A mis hermanos cantantes A todos Que nos bendecir Que nos bendecir Hermanos Amén Nos dejamos Para que Gloria a Dios En esta tarde Que tal Si van a brindar Fuertes palmas Al Rey de Reyes Señor de señores Amén Que tal Si van a poner De pie Para cantar Este canto Como antes De ser Dios Como Ximil Yo sé que No fue fácil Pero Dios Hubo no me ayudar Hasta aquí Uriomwe Amén Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno Que has sido conmigo Así en corrido Lo vamos a cantar Hermanos Gloria a Dios Levanto mis manos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno Que has sido conmigo Que has sido conmigo Lo bueno Que has sido conmigo 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 Pensé Que has sido conmigo 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 Amén 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 entonces van a orar a Dios y Dios van a permitir que sí van a funcionar la iglesia entonces hermano Dios se acató pero Dios se acató Dios que se van a animar el grupo y van a seguir adelante adelante siempre con Cristo Jesús nuestro hermano Pastor José hermano por qué Dios se va a tomar el Señor y también también saber por qué Dios se va a tomar Dios se va a aproximar la muerte de todos los hermanos hermano 40 años en el ministerio Dios se acató no se va a amparar Dios siempre se acató que va a morar en la obra de Dios hermano nuestro hermano Pastor nuestro hermano su profesor del distrito nuestro hermano Cipriano también es un hermano también ya lleva tiempo está supervisando la iglesia de Dios aquí en el área de Cunec Dios te bendiga siervo adelante con Cristo Jesús y también la agrupación adoradores del rey Dios que te va a bendecir Dios que te va a bendecir Dios que te va a bendecir también Dios que nos va a bendecir la hermana pastora Berta adelante también hermana Ana también es muy hermana espiritual hermana que te van a animar vamos a seguir adelante hermana Anita toda hermana solista Dios que te va a bendecir cantantes hermano Juan hermano Santiago Santiago Tiquirán también Dios que te va a bendecir siervo adelante también hermano Juan 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 Isaías Juan Isaías Dios que te va a bendecir hermano cantante bueno el privilegio es una lectura de la palabra del Señor Salmo 150 todo es capaz de poner de pie Salmo 150 que es capaz de leer hermano a través de este este culto agradecimiento con Dios Aleluya Salmo 150 uno cupiji guacupiji alabad a Dios en su santuario alábale a la magnificencia de su firmamento alábale con sus proezas alábale conforme a la muchedumbre de su grande su grande alábale a son de bocina alábale con salterio y arpa alábale con bandero danza alábale con cuerda plautas alábale con símbolos resonantes alábale con símbolos de júbilo todo lo que respiran alaba Jehová Aleluya Amén Gloria a Dios Hermano Esta fue la lectura de la palabra del Señor en este servicio Dios Amén Aleluya Cuando están contentos hermanos Gloria a Dios Bueno en esta tarde para cantar los coros a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Aleluya ¿Quién vive hermanos? ¿Quién vive hermanos? ¿Quién vive A su nombre Ahí sí Gloria a Dios Amén Estoy contento en esta tarde hermanos Estoy contento en esta tarde Amén Ya querí Señor Uyam de la vida Hazle mal Adorar y engrandecer su nombre Amén Amén Bendecir mi abuelita pastora como también admitió David Chupan a seguir adelante en las cosas del Señor Yo sé que no es nada fácil pero Chupan a seguir adelante A los consejeros diáconos diaconistas sigamos adelante al Ministerio de Alabanza Adoración Celestial Chupan a seguir adelante las cosas del Señor Al Ministerio de Alabanza Adoradores del Rey Muchas bendiciones Sigamos adelante en las cosas de nuestro Señor Jesucristo Cantantes Solistas Y chupan presente Arepari Señor Y chupan o bendecir Y van a invitar Y van a poner de pie Juntamente Vamos a cantar esta alabanza antes de los coros No me dejes No me olvides Tierno Salvador Aleluya Señor No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes que me dejes que me dejes En el camino En el camino de los coros Dejes No me dejes O de mi amor No de mi amor No me olvides Me gusta el valor Cuyacate tu en fe Cabe a ti, mi amor Vida, viva Oye tú, mi amor El valor y la gracia de él Oye tú, mi amor Familia pastoral Sigamos de adelante las cosas del Señor Que le damos a nuestro Señor Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nas ya! ¡Ayúdame! ¡Nada vi mi hermosa! ¡Aleluya! ¡Nada vi mi hermosa! ¡Nada vi mi hermosa! ¡Nada vi mi hermosa! ¡Nada vi mi hermosa! ¡Aleluya! 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 Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que buscás tomar a mi ser Una alabanza de adoración Es lo que buscás tomar a mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que buscás tomar a mi ser Mi corazón 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 Gracias por ver el video.